La problemática que hay detrás de la excusa utilizada para combatir la violencia es importante. Es importante darle a las cosas la trascendencia que tiene. Utilizamos una excusa, el arte, utilizamos una excusa, la búsqueda de creatividad, para llegar quizá al elemento más importante, que es el futuro, que se manifestará a través de nuestros hijos y de nuestras hijas. Es impensable que por cualquier motivo falleciera el número de mujeres que fallecen en nuestro país y seguramente tendríamos un problema gravísimo analizado y movilizado en la clase política, en la clase económica y en la sociedad en general. Pero llegamos a un problema en el que por el hecho de ser mujer fallecen las personas que están falleciendo en este país en los últimos años y parece que no tiene la importancia que debería tener. Nueve de los centros escolares que han participado en este concurso, concretamente se trata del Colegio Campo de Molina, Colegio Cervantes, Nuestra Señora de Fátima, El Romeral, Nuestra Señora de los Remedios, San Miguel, Gregorio Miñano, San Antonio y Vega del Segura. A profesores y juntas directivas de esos centros, a padres y madres de estos colegios, muchas gracias por haber participado en el concurso. El concurso cuyos premios entregamos esta tarde tiene un noble objetivo, que es el de concienciar al alumnado de primaria de Molina de Segura sobre la necesidad que existe en el mundo, que existe en nuestro país y en nuestra región, de concienciar, de cambiar, de erradicar y combatir cualquier tipo de actitud violenta que pueda darse a su alrededor, prestando especial atención en esta ocasión aquella que se produce por motivos de género, es decir, por el hecho de ser mujeres. Vuestros trabajos demuestran sobre todo lo más importante y es que antes de realizarlos habéis reflexionado sobre lo que supone la gran lacra social que supone nuestra sociedad, la violencia de género, y además son un fiel reflejo de vuestra preocupación por el tema y en muchas ocasiones incluso de la solución. Gracias.